Pepe, ok. Yo le gustaba a un niño en primera o secundaria que se llamaba Pepe. Y no nos hablábamos, él era como que el desastroso de la clase, exagerado, y yo era la tímida, la que no hablaba con nadie. Entonces, una vez se acercó a mi mesa, puso las manos así y me dijo así de, me gustas, sea mi novia. Y yo como de, no. Y luego me dijo así de, ¿qué puedo hacer para que seas mi novia? Y no sé cómo rayos, creo que consiguió mi WhatsApp del grupo de la secundaria. Pero me empezó a mandar mensajes por WhatsApp y me ponía así de, es que no le da me gustas mucho, sea mi novia. Y yo como de, no. El caso fue que terminé frencionándolo como ocho veces. Y les voy a contar de la última vez que lo mandé a la friendzone, que fue cuando él ya se rindió. Una vez, era receso, y llegó una amiga mía y me tapó los ojos y me dijo, ven, vamos, te voy a llevar a un lugar, es una sorpresa. El caso fue que yo me estaba tomando un juguito, Jumex, de esos que tienen popotito, y iba yo así con los ojos cerrados con mi Jumex. Me sentaron en un lugar y cuando abrí los ojos, estaba Pepe enfrente de mí. Tenía dulces, flores, un montón de cosas. Y digamos que en ese spot, era como una mesita llena de árboles alrededor, así súper bonito. Y volteé así a los lados y estaba lleno de, o sea, literal, toda secundaria estaba ahí, viéndonos así. De que, oh, le van a pedir. Y yo comí jugo así. Y me dijo así de, te he querido decir algo por mucho tiempo, y yo como de, oh, otra vez. ¿Quieres ser mi novia? Y todos grabando. Y yo, no. Y me fui tomando mi juguito, me paré y me fui tomando mi juguito así. Y me grabaron. Alguien me dijo que tenía ese video, no recuerdo quién. Me encantaría verlo. Y fue como, tan, tan, for what, así literal. Entonces, Pepe, recuerdo que todo el día, no entró a ninguna clase. Se fue a preparatoria a esconder. A llorar. Lo peor es que, cuando entramos a preparatoria, él todavía seguía en preparatoria. Y me gradué con él. Por suerte, no en el mismo salón, pero sí con él. Y hasta ahorita, pienso, así de, ¿se ha de acordar él? ¿Se ha de acordar? Fue su momento más humilde. Y ya. El caso fue que, en segundo de secundaria, me cambié a otra secundaria. Que, no recuerdo por qué me cambié. Creo que me cambié porque a mi mamá se le hacía más fácil recogernos a mi hermana y a mí en una sola escuela. Porque mi hermana seguía en primaria. Entonces, entré a una nueva escuela. Secundaria. Le dejé hablar a todos mis amigos de mi secundaria pasada. O sea, a Noemí. Casi no hablaban a Noemí. Y. Recuerdo que en esa secundaria me recordó tanto a mi primaria, donde casi no habían alumnos. Porque en el salón en donde yo estaba, estaba combinado segundo y tercero de secundaria juntos. Y éramos muy pocas personas. Era súper incómodo. Porque, pues, todos me veían como la nueva. Y como éramos muy poquitos, sentía yo que obligatoriamente me tenía que juntar con todos ellos. Y como yo iba en segundo de secundaria, todas las de mi grado eran puras chicas. Y todas eran ARMYs. Entonces, de ahí yo me hice ARMY. Yo me hice ARMY. Mi bias era Jimin. Empecé a ver Naruto por ellas. Y cosas así. Y luego me empezó a gustar un chico de tercero de secundaria. Y como les dije, el salón era de segundo y tercero de secundaria. Eran juntos. Entonces, la mitad del salón de los mesabancos era de segundo y la otra mitad era de tercero. Entonces, todos los días yo me sentaba hasta atrás. Y del otro lado del salón, se sentaba hasta atrás un chico de tercero. ¿Cómo le ponemos a este chico? ¿Cómo le ponemos, díganme? ¿Cómo le ponemos? Juan. No, Juan no. Juan no. Gracias por los regalos. No, dijeron su nombre. Pedro, ok. Este chico se llamaba Pedro. Y no, no se llamaba así, pues. O sea, yo lo estoy diciendo. ¿Para qué? Para no decirle su nombre. No nos hablábamos en persona. Pero teníamos como que una conexión muy extraña porque tampoco nos hablábamos en chat ni nada. O sea, era de que siempre llegábamos los dos primero temprano. Yo me sentaba hasta atrás y él también se sentaba hasta atrás. Nuestra única separación era la mitad del salón, de en medio. Entonces, recuerdo que todos los días nosotros llegábamos primero y solo nos quedábamos viendo así. Él era muy tímido también. Entonces, nunca llegábamos como que a tener una conversación porque los dos éramos como que demasiado nerviosos como para decirnos que nos gustábamos. Entonces, recuerdo que nos empezamos a hablar por mensaje. Y nos confesábamos que, pues, nos atraíamos y así. Y planeábamos abrazos. Decíamos, yo le decía así de, ok, entonces, si los dos llegamos primero te doy un abrazo. Y él como de, está bien. Y me daba tanto, tanto cringe porque estaba el maestro sentado ahí. Para esto el salón era muy pequeñito. Estaba el maestro sentado. Yo llegaba, dejaba mi mochila y le daba un abrazo a él. Sin decirle nada. O sea, llegaba, le daba un abrazo y me volví a sentar. Me daba tanto. Me arrepiento tanto de eso. Me dio mucho cringe. Lo peor es que lo llegué a hacer como cinco veces. Y luego, recuerdo que él se graduó. Porque, como dije, él iba en tercero de secundaria, yo en segundo. Entonces, se graduó. Y de ahí me empezó a gustar un chico de primero de secundaria. Porque, pues, el chico de primero de secundaria pasó a segundo y yo pasé a tercero. Entonces, ahora yo era la de tercero. Del otro lado del salón. Y del otro lado eran los de segundo. Entonces, me empezó a gustar uno de segundo.